Ufff Podemos Vámonos porque Está feo acá Eso es lo malo Que nosotros batallamos Para poder pasar un cajero Que no hay Luguer de estacionarnos Y aquí en Tijuana Me he agarrado tránsito Es corral Pero que le hacemos Ahora si ya Vámonos recio Ufff En serio Que no estamos acostumbrados a Vámonos Vámonos Se viene rosadito Ufff Todavía no tengo Aire Acá adentro también hay otro cajero Pero el problema Pero el problema es Aquí donde dejas el camión Para meterte aquí a la plaza de De la ley 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 Vamos a pegarlo hasta el último carril Ah caray, hay desvío el cálculo Es fácil Vamos a pegarlo hasta el último carril Vamos a pegarlo hasta el último carril Esa cama de doble piso de la que hace mucho ruido Como no tiene colchón En la distra de arriba Es un brito secaroneal y feo ¿Y por qué le pongo colchón? A ver si que nos vamos a pasar Aquí en la famosa 5 y 10 Vamos a pegarlo hasta el último carril 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 Aquí me acuerdo que te traía Hacer el examen Si sabías manejar trailer Aquí te traían a subir esta subida Si la subías te daban chamba Si no, sigan estudiando Te decían No, aquí esta semana es la muerte De lunes a sábado Mucho tráfico Vuelta a vuelta 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 Bueno amigos, ahí quedamos pendientes, gracias por acompañarme, les deseo lo mejor de lo mejor, y estamos en 8, we love!